Horóscopo de Géminis para hoy, 9 de mayo. Géminis entrará en una nueva fase llena de cambios en el trabajo causados por la situación de excepcionalidad vivida estos últimos meses. Pero deberá ser paciente para que este año la alineación de los astros haga fuerza en temas de dinero y laborales. Por lo que Géminis deberá tener las ideas claras y analizar cada situación que se presente porque será un momento crucial para su crecimiento laboral. Hoy recibirá una llamada muy tentadora, y aunque Géminis no esté muy convencido será una gran oportunidad para enriquecer su vida. Será un periodo en el cual los nacidos bajo este signo del Zodíaco harán un viaje interior inolvidable a pesar de no estar muy emocionados, pero sus sentimientos podrían alborotarse y Géminis encontrar la ilusión perdida en el amor. Reaparecerá cierto malestar físico, por ello Géminis debería visitar al médico para poner fin y ver una mejoría en su salud. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.